Al pastor con su rebaño Al despuntar la mañana Bajando por el sendero De la sierra, la pradera Va musicando sus quejas Con su flautín de carrizo Seguido por sus ovejas Como si fuera un hechizo El flautín El pastor Ay, ay, ay Canta así El pastor ya va de vuelta Pues el sol se está ocultando Va subiendo por la cuesta Para guardar a su rebaño Con su flautín va llamando Una a una sus ovejas Y les va comunicando Sus voces y sus tristezas El flautín El pastor Ay, ay, ay Canta así El pastor Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay ¡Gracias!